Que las sumas y restas no te sirven de nada, no le creas a la gente Si tomamos ochenta y le restamos veinte Hagan cuentas, el resultado es sesenta, que es igual a la suma, todos, de cuarenta y veinte Las manos acá Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte La música que es enamorado de ese caro cojero Todo fue mirando, que dice el cuento, de que era muy lleno Muy por el contrario, es su nuevo gobierno y tiene un gran corazón Marciano uno, dos y tres Intermedio y avanzado Ok, hacemos la prueba, si puede, le seguimos y no, ahí muere A ver va, el marciano dice Me dice el negro llorona, negro pero cariñoso Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso Un, dos, tres, cuatro Cuando operas por aquí, cuando operas por allá, cuando operas por allá, cuando operas por cuidado Cuarenta y veinte